...que fue a visitar Arianna a la clínica. Escuchemos. ¿Es posible ser sospechoso del crimen que ocurrió? Sí, mire, en ese caso ya tenemos una persona identificada, como bien saben ustedes. Se le han hecho las pruebas correspondientes. Tenemos otra persona identificada también, que no podemos dar su identidad por motivos obvios. Pero también sabemos de que estas personas que hacen el raqueteo trabajan con dos vehículos. Estamos ampliando las investigaciones. Queremos hacer una investigación integral, completa, que nos deje satisfechos de que hemos llegado realmente a determinar quiénes han sido los causantes de este hecho lamentable. ¿Cuándo se aplicaría la cadena perpetua, ministro? Sí, está identificado. ¿Está detenido? Está identificado. Lo estamos buscando. Está en proceso de captura. ¿No está detenido? No está detenido todavía, pero sí está plenamente identificado. ¿También tendría antecedentes como el anterior sospechoso? Sí, eso es lo que estamos en estos momentos. Queremos determinar exactamente para que ustedes tengan la certeza de que esto es así. Ministro, estamos en vivo para Panamericana. ¿Se aplicaría cadena perpetua para este sujeto? Bueno, yo creo que ese es un tema que lo está tratando el Poder Judicial, el Poder Legislativo. También tenemos que empezar a dar las leyes muy duras, aquellos que hacen ataques con armas. Eso el presidente lo tiene muy claro. Ya inclusive se están haciendo algunos proyectos de ley. Esperamos que nos den las facilidades. No puede ser que en las calles haya gente con armas atemorizando a la población. Y cuando se ven ya sorprendidos, comienzan a disparar sobre la persona. Creo que eso es una tarea de todos. El Poder Judicial, el Congreso y también, por supuesto, el Ejecutivo. Se está discutiendo mucho de lo que es también la pena de muerte para estas personas. ¿Cuál es su opinión en todo caso, ministro? Bueno, usted sabe que el tema de la pena de muerte, tenemos compromisos internacionales que cumplir. Esa es una tarea ya mucho más grande que se tiene que ver a nivel país. Se tienen que evaluar. Esto no es solo cuestión del Ministerio Interior o de la Policía. Se había anunciado que mil efectivos iban a salir a vigilar las calles. ¿Cuándo se va a dar eso? Sí, muchas gracias. Ya en estos momentos vamos a reunirnos con el director de operaciones, con el director de la Policía Nacional. Todos los elementos responsables. Porque no es solamente cuestión de sacar mil efectivos a las calles. Hay que ver que esos efectivos tengan planes concretos y también evaluarlos por resultados. Tenemos que, de alguna forma, disminuir la criminalidad. Tenemos que eliminar esa sensación de inseguridad que tiene la población. Todos están inseguros y eso es lo que vamos a combatir. El presidente Ollantumala está trabajando con nosotros, trabajamos nosotros con él todos los días. viendo este tema y vamos a realizar operaciones concretas. No queremos entrar al tema de la urgencia, hacer por hacer, a la desesperación. Tenemos que hacer cosas orgánicas, bien hechas, bien organizadas. Y para eso tenemos que lo echar con el tiempo. No, sí, la policía ya está en las calles ahorita. Sábado y domingo ya estamos realizando operativos. Y toda esta semana van a continuar de manera planificada y bien estructurada, de tal manera que podamos lograr resultados. El Consejo Nacional de Seguridad que había anunciado el presidente, ¿cuándo se va a implementar? ¿Quiénes integran ese consejo? Sí, bueno, el Consejo de Seguridad Ciudadana, ustedes saben quiénes son los componentes, quiénes son los elementos, es multisectorial. Lo que va a pasar ahora es que lo va a presidir el presidente de la República. El día 18 ya es la fecha en la cual se va a instalar. Ya hemos tenido reuniones con los comisarios. Vamos a reunirnos con los alcaldes esta semana. Y vamos a reunirnos también con los miembros de este Comité de Seguridad Ciudadana. De tal manera que cuando el presidente asuma el control, el presidente ya pueda dictar acciones concretas. Que eso es lo que la población está buscando. No, discúlpeme. Discúlpeme, ¿puedes transmitir la pregunta? Porque tengo que respetar a todos. Un viceministerio. Un viceministerio. ¿Cómo? Un viceministerio. Mire, eso lo vamos a estudiar. Me parece que todas las propuestas que hacen los ciudadanos, las autoridades, los congresistas, es algo que tenemos que estudiarlo. Pero hace poco se creó el viceministerio de orden interno. Tenemos otro viceministerio de gestión ministerial. Entonces es cuestión que vamos a evaluarlo porque no se trata también de crear más burocracia, crear más elementos. No, usted sabe, lo que queremos es tener el Ministerio del Interior, un organismo que sea bastante compacto, eficiente y no lleno de comisiones, lleno de viceministerios. Sin embargo, lo vamos a estudiar porque todas las propuestas son importantes para nosotros. Bueno, esas han sido las declaraciones del ministro.